Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido, que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y mi cariño Mamacita, no sé si es tan confiada, si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba, ellas conmigo muy bien se la pasaba Ahora usted, cuénteme pues, cómo se siente cuando le mienten Cuando le pagan con traición, cómo es que duele el corazón Dígalo a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Hey Robin, esto sí que es cumbia, pero de la buena Grupo Maravilla de Robin Revilla Ay, 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 ay Y que pensó que por su amor me iba a morir, me iba a morir Ay, no, 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 si se va una, llegan dos, yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor Acabaron con mi amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila